No deja de ser algo sorprendente, algo novedoso y algo del primer mundo. Sobre todo, lo más importante es con una base científica muy fuerte, que eso es muy importante. Vamos, la base informativa, la base de investigación, esa metodología, ese background que debe tener, ese respaldo que debe tener cualquier uso de un medio físico o un medio con fines terapéuticos. En este caso, hablando de crioterapia. El hecho de hacer terapia, al hacer terapia, estás curando a alguien y eso es estar haciendo medicina, medicina curativa. Y de hecho, bueno, hablamos aquí de dos cosas, una medicina curativa, pero ojo, algo bien importante en la actualidad, medicina preventiva. Eso es. Y en el mundo de la alimentación, lo más actual es el enfoque preventivo. Tengo una terapia, una forma de curar, una forma de ayudar, o sea, una forma de llevar un estado de enfermedad a salud. Esta terapia es una forma de curación, una forma de manejo, pero bueno, digamos, muy actualizada, muy actual, insisto, ¿no? Vamos, agradable, novedosa, vamos, intensa. Y estoy convencidísimo de la capacidad de nosotros. Realmente el recurso humano en México, médico incluso, es de primer nivel. Tenemos que desarrollar, trabajar precisamente en esos detalles, desarrollar metodologías, formas, abordajes, ciertas cosas de tecnología. Pero qué bueno, pues este es un gran paso. Y para mí es admirable el que crea y se confíe, vamos, el desarrollo de este tipo de equipo, a unos mexicanos, pues seguramente bastante exitosos, porque esto, bueno, va a ser un éxito. Yo estoy convencido de esto por la base científica que tiene, ¿verdad? O sea, esto, aquí no vamos a hablar de una medicina milagrosa, aquí no, 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 no existe. Esto tiene buenas bases científicas, perfectamente estudiadas y establecidas. Entonces, bueno, qué mejor que sean mexicanos. Yo de eso no tengo ninguna duda de que tenemos toda la capacidad del mundo. Por eso seguramente estamos con medio hasta de moda, ¿no? Triunfando en todos lados, en el universo internacional también. Tenemos un centro termoregulador, obviamente, en el sistema nervioso central. Y, bueno, si de alguna manera llevas más allá, más allá de un límite permitido establecido, bueno, es claro que puedes empezar a tener, bueno, ese éxito va a empezar a tener algún descontrol importante. Ahí es bien interesante que nosotros, como máquina tan perfecta que somos los humanos, cuando nos sometemos a alguna temperatura extrema, si estamos, vamos, en ese cuestionamiento, no, hombre, ese cerebro antes que nadie, el organismo se va a defender de una forma espectacular. Eso sí, va a tener unos mecanismos de defensa tremendos y espectaculares, que, bueno, sería la contraparte, no, benéfica a lo bueno de exponerte a temperatura extrema. Nosotros tenemos, bueno, receptores, detectores, les digo, como esa máquina tan perfecta, pero, bueno, a todos niveles, en piel, articulaciones, etcétera, etcétera, en todos los sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos, al llegar a ese impacto tan tremendo, ese frío tan extremo a tu organismo, el cerebro dice, ah, caray, a caray, a ver, ¿qué pasó aquí? Esto me está modificando mi, de inicio, bueno, mi temperatura corporal. Pero ese cerebrito, ese centro te pone dolor, entonces empieza a desarrollar mecanismos y dice, ah, caray, a ver, esto, para empezar, bueno, puede ser doloroso. Entonces, a ver, vamos a liberar esta serie de sustancias para evitar dolor, ¿verdad? Hay, esto se llama mediadores, entonces hay mediadores del dolor, entonces, a ver, vamos a liberar sustancias para evitar ese dolor que me puede provocar esa agresión que estás teniendo en el organismo. Pero un estímulo impresionante, te va a mandar un flujo, un flujo circulatorio espectacular, pero de una forma masiva en toda la piel, en toda tu piel, en algunos órganos internos, también de una forma muy importante, como el hígado. Entonces, imagínense, es un flujo circulatorio, digamos que es un río así, pero un estímulo espectacular. Básicamente, esto es lo que vamos a hacer de alguna manera. Entonces, ese flujo circulatorio espectacular que, como respuesta a esa agresión que estamos teniendo, pues, ¿qué va a ser? Caramba, dondequiera que tengas un torrente circulatorio excesivo, vas a tener una mejor oxigenación de todos los tejidos, que eso te va a llevar a oxigenar y, por lo tanto, a cicatrizar tejidos, a quitar dolores, a mejorar procesos de cicatrización, a mejorar procesos de curación, de restauración, de regeneración. Si hablamos de los beneficios importantes de esto, ah, no, claro, imagínate un cerebro oxigenado principalmente. Bueno, si ese es un cerebro, una cabeza, que había tenido algunas cefaleas, algunas molestias importantes por ahí, ¿qué pasa? Llega ese flujo circulatorio tremendamente ahí, entonces, imagínate, es una mejor oxigenación y un mejor funcionamiento en general. Caramba, bueno, pues, esos cefaleas, esos dolorcitos de cabeza, pues, van a desaparecer completamente. Al estar mucho más oxigenado tu cerebro, muy bien, seguramente, va a decir, ah, caray, va a entrar hasta en una etapa de relajamiento, va a decir, ah, caray, oye, pues, ¿qué a gusto me siento? ¿qué a gusto me siento? Me siento con un organismo lleno de circulación, lleno de oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, hay unas etapas de relajamiento, una etapa de, digamos, de, ¿qué puedo decir? En ese sentido, emocionalmente, de bienestar, porque eso es también estimular, tenemos, bueno, un centro, tenemos varios centros cerebrales, entre ellos, bueno, eso también de bienestar y de estar a gusto, vamos, de, este, esos fenómenos depresivos, esos fenómenos de ansiedad, de angustia, bueno, van a tener algunos efectos benéficos muy importantes, ¿no? O sea, si es a estos niveles a los que nos referimos, bueno, pues, esto es una cosa maravillosa, espectacular, ¿no? A la par de esto, físicamente, no, 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 es como que un dote, un aporte de energía, un aporte de energía tremendo, realmente es algo espectacular, inconscientemente no te das cuenta, pero tienes, vamos, tus niveles hormonales se han elevado, viene aquí, bueno, viene un estímulo en el sistema imunológico también, esa reacción de defensa, entonces, todas estas células de defensa, bueno, también están mucho más activas, más reactivas y, por lo tanto, tú vas a estar más fuerte, esas enfermedades, sobre todo pacientes que tienen alergias y que están por ahí constantemente, con esos trastornos por el sistema imunológico bajo o deteriorado, van a experimentar otra vez esa elevación a estos niveles y te van a referir, te van a decir, oye, es que yo antes me enfermaba muy fácilmente, entonces, ahora no, estos son uno de los tantos beneficios que tenemos por ahí, el prevenir lesiones en el mundo de la medicina deportiva, en el mundo de las lesiones, entonces, aquí, también, bueno, el hielo, el frío, como tal, esos efectos benéficos en etapas agudas, eso es lo más fantástico que puede haber en la recuperación de una lesión, entonces, si tú tienes una lesión en el mundo del deporte, vamos, esto, te va, te va, vamos a, ese flujo circulatorio excesivo en pocas horas te va a, vamos a, a llevar a un proceso de desinflamación, pero acelerada, de desinflamación obviamente, pero muchísimo más, entonces, en ellos, aquí hay dos cosas, una, o te va a acelerar el proceso de recuperación, pero digamos que esto es como un bombeo circulatorio, entonces, por lo tanto, una inflamación, una lesión que tú tienes de este tamaño, va a reducir, de una forma espectacular, los primeros, los primeros días, sobre todo, y qué pasa, con fines preventivos, es claro que sí, difícilmente te vas a lesionar si tú has hecho alguna actividad deportiva, alguna actividad física y entras al mundo de la crioterapia, al mundo del frío, caramba, por todos los mecanismos que tiene, vas a ir a caer, pues aquí, yo regreso a mi estado, digamos, a un estado de, 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 de circulación de excesión adecuada, que no te va a permitir que lleguen ahí todas las células inflamatorias y chismosas que, bueno, que es lo que hacen, vamos, las células inflamatorias es eso, hay un trauma, responden a un trauma y llegan todas ahí, entonces, el evitar que todas lleguen ahí, estos son los grandes efectos importantes del frío, en este caso de la crioterapia, entonces, bueno, pues eso va a ser un enfoque preventivo tremendísimo, te va a evitar lesiones, no van a aparecer lesiones tan fácilmente, entonces, en el mundo de la medicina deportiva, pues claro que también encontramos este tipo de, de, de efectos, ¿no? Entonces, es una cosa fantástica, llevado de una forma sistémica y natural, eso es muy importante, o sea, tu organismo responde de una forma, vamos, pues bastante, digamos, porque así es, es una forma agradable, de una forma, pues, es, es que es eso, es un proceso totalmente natural, o sea, estamos hablando aquí de, pues, de lo último de lo último, ¿no? Esto, que bueno, pues, este, estas cabinas que, pues, que bueno que las hicieron por ahí nuestros amigos japoneses, pero insisto, que bueno que ahora seguramente la estamos mejorando, ¿eh? Estamos mejorando nosotros por aquí, entonces, así es, estamos hablando, entonces, de algo muy integral, ¿no? Previo a la lesión, durante la lesión y después de la lesión, o sea, en etapa de recuperación, en todas las etapas, fue un papel muy importante de prepararlo. Viene conmigo, bueno, por cierto, pues, es alguien, abogado de profesión, viene y me dice el doctor, es que acabo de sufrir un tirón, era miércoles, pero ¿sabe qué? Yo soy el corredor y me he estado preparando para una prueba en que no quiero faltar, esta prueba es el domingo, ¡ah, caray! Miercoles, jueves, viernes, sábado, domingo, estamos a cinco días, bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? Crioterapia de cuerpo entero, diario, 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 terapia intensiva, obviamente, en el mundo de la rehabilitación, atribuatorios, etcétera, tratamiento integral, pues, este paciente corrió, corrió sus 10 kilómetros, esto, bueno, yo antes, estoy honesto, yo ya tengo casi 20 años en el mundo de la medicina de rehabilitación, igualmente manejando pacientes, rehabilitando pacientes con lesiones deportivas, pacientes de todo un tipo de lesiones, y yo no había visto una evolución tan espectacular, de esta manera, muy difícil, entonces, es algo maravilloso, ¿no? Entonces, sin duda alguna, ¿no? Los efectos de nuestra, pues, hermosísima crioterapia de cuerpo entero, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista estético, ahí les va bueno, porque todo mundo, bueno, aquí no nos gusta estar bien, ¿verdad? Todo mundo, yo creo que quisiésemos estar siempre de una forma adecuada, sentirte siempre joven, claro, aceptamos la vejez, pero bueno, ¿por qué no tratar de ser siempre jóvenes? Bueno, les hablaba yo del flujo circulatorio excesivo y espectacular en toda la piel, bueno, su cara no escapa a ellos, su cara también, pues, tenemos toda la piel, y en nuestra piel se forman procesos como arrugas, y bueno, a nuestras estimadas damas y queridas mujeres, también sus procesos sedutivos y otras cosas, bueno, ¿qué pasa si ustedes también oxigenan, pero de una manera excesiva, tienen ese flujo circulatorio excesivo en su piel? Bueno, va a ser un efecto de antienvejecimiento, así de sencillo. La quema calórica, cuando nosotros estamos ahí, imagínense, el organismo empieza a responder, ustedes empiezan a recibir, ustedes empiezan a recibir ahí un, vamos, un, vamos, esa agresión, pues, de este organismo, entonces empieza a responder, y bueno, esa quema calórica, ¿por qué o no?, pues, alcanza a llegar a ser, bueno, de 480 a 800 calorías, ¿por qué?, porque precisamente este organismo se defiende de ello, y acá tiene que, tiene que responder, bueno, entonces, si ustedes queman calorías, caramba, bueno, si eso los va a llevar a perder peso, reducir tallas, que es un efecto estético, bueno, pues, de ganancia, ¿no?, entonces, es algo que, bueno, les quita su dolor, alguien que es excelente en dolores crónicos, alquiterromatoide, espondiltsanquilosante, fibromialgia, esclerosis múltiple, cefaleas, vigrañas, que, bueno, nos va a ayudar a tratar todo esto, esguinces, prevenciones deportivas, y aparte, caramba, les hace medicina estética de envejecimiento y baja de, y reducen tallas de peso peso, caramba, se sabe que están sacando la lotería, ¿verdad?